En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, ¿de verás creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque hoy yo he vencido al mundo. Palabra del Señor En su partida, Jesús va preparando el terreno. Primero les va hablando de la soledad y la crisis que se vivirá dentro de la iglesia. Es abandonar a Jesús a la hora de la cruz. Ya es un modelo de lo que muchas veces ha pasado en la iglesia, que inclusive sus cabezas muchas veces se tambalean y caen, abandonando a Jesús muchas veces. Inclusive luchan contra las cosas de Dios. No es nuevo. Pasó entonces, en aquel momento. Está pasando y seguirá pasando. Un ejemplo actual está en lo que ha pasado en el sínodo de los obispos alemanes, que ya se comportan y proclaman doctrinas fuera de la fe católica y de las normas morales más básicas. Estas crisis internas y externas conducirían a desacuerdos que después se transformarían en persecuciones. Debemos pensar en varias cosas. Jesús habla de estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan no nos sorprendan. Pero también para decirnos que aún esas cosas, cosas como estas, aún ellas, las más difíciles, están en sus manos. Que están medidas y pesadas de modo que no nos afecten más allá de nuestras fuerzas. Que Dios estaría ayudándonos aún en las crisis más duras. Que estas crisis, tanto internas como externas, serían muy provechosas para nosotros porque y nos iban a hacer desarrollar varias virtudes. La fortaleza, la perseverancia, la fidelidad, la convicción y la fe más firmes. La creatividad, etc. Que en estos casos no debemos perder la paz, entendiendo que son pruebas en manos de Dios. Que tienen un límite y que iban a ser difíciles y su dificultad iba a ser inclusive provechosa. Todo esto nos debe empujar a un punto. Tener la paz de Dios. ¿Se puede tener paz en medio de la tormenta? Por supuesto. Si sabemos que estamos haciendo lo correcto a pesar de las dificultades. Anima mucho esa frase. No tengan miedo, tengan valor. Yo he vencido al mundo. Pues también nosotros, a pesar de las tribulaciones y contradicciones, hemos de vencer.